Dr. Isaac Goiz Duran, descubridor del par biomagnético, nacido en la hermosa ciudad de Puebla de Los Ángeles, fisioterapeuta, ilustre médico, que ha puesto muy en alto el nombre de México en el mundo. El 10 de octubre de 1988, descubrió el par biomagnético, térmica terapéutica que ha ayudado a miles de personas a recuperar su estado natural que es la salud. Incluso en enfermedades que la medicina alópata considera incurables, como el sida, el cáncer, la diabetes, la psoriasis y muchas más. Autor de múltiples libros El par biomagnético El sida es curable El código patógeno El fenómeno tumoral Fisiopatología bioenergética Merecedor de múltiples reconocimientos en todo el mundo Tres doctorados Honoris causa Clamatín Clamatín El reconocimiento que más lo enorgullece, lo considera como tesoro viviente de México Es rector de la Universidad de Nuevas Ciencias Médicas Es ya considerado como el Albert Einstein de la Medicina Sin duda alguna Merecedor del Premio Nobel de Medicina Doctor Isaac Goiz Durán Orgullo de México Siempre junto con su esposa La señora Edomita Martínez de Goiz Mujer ejemplar Orgullosamente biomagnetista La señora Edomita Martínez de Goiz La señora Edomita Martínez de Goiz